Este año celebramos la décima edición del aula de investigación de SEPA. Es una ocasión especial para nosotros porque es un aniversario y es un evento de gran impacto para todos nosotros. Lo que queremos es desarrollar la investigación en la clínica diaria, para que todas aquellas personas que lleven a cabo trabajos en la clínica puedan además combinarlo con la investigación. Se seleccionarán los tres mejores pósteres de cada una de las cinco categorías que van a entrar en concurso, que son tratamiento periodontal no quirúrgico, medicina periodontal, tratamiento periodontal regenerativo y cirugía plástica periodontal, terapia de implantes y epidemiología y manejo de las enfermedades perimplantarias. Cada una de las cinco categorías estará compuesta por los pósters que hayan presentado los alumnos o los estudiantes o los asistentes. Habrá un jurado que evaluará cada uno de los pósters que entren en concurso dentro de las cinco categorías y el ganador de cada una de ellas recibirá una beca con una cuantía económica de 4.000 euros que tienen como objetivo promover la investigación y conseguir que el protocolo que presentan llegue a desarrollarse y se pueda publicar en una revista. Gracias. 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 Gracias.